Este es el ambiente en el mercado La Tiendona en San Salvador, tras el anuncio del presidente Bukele de reducir los precios de los productos de la canasta básica. La prensa gráfica realizó un sondeo para conocer la opinión de vendedores y compradores sobre la reducción de precios. Somos un país que consumimos. Desgraciadamente no tenemos la capacidad para producir y abastecer nuestros mercados. ¿Qué sucede? Tenemos que buscar por otros países. ¿Qué sucede? Allá los precios se elevan por pérdidas que ha habido por las tormentas y lógicamente vemos ofertas y demandas y ellos al ver que hay demanda, lógicamente incrementan los precios. Pienso yo que primero, con mucho respeto, el señor presidente tiene que reunirse con las personas que nos venden a nosotros y luego regularnos los precios a nosotros. Porque al final nosotros estamos siendo afectados porque la gente nos está faltando al respeto, nos están tratando de que nosotros estamos abusando de ellos y recordemos de que si compramos así como compramos, así vamos a vender. Pero queremos también que se nos ayude y que se regule desde arriba el precio. Los vendedores dicen estar de acuerdo con la medida, pero aseguran que es necesario regular primero el precio de importación de los productos. Por su parte, algunos compradores han visto bien que se regulen estos precios, pues alivia en gran medida su bolsillo. Está muy bien, están unos precios bien accesibles, pues, ya que unos meses atrás estaba por los cielos todo y gracias a Dios, pues, con la ayuda del presidente y todo, ya hasta el mercado está bonito hoy acá. ¿Qué fue lo que compraste y a qué precio más o menos? En sí, nosotros compramos repollo y están los precios bien accesibles. ¿A cuánto compraste? A un dólar está el mediano, el que estaba antes como a 2.50. Más que todo lo que yo compro es tomate. Si ustedes preguntan, pues, está más caro de lo que estaba la semana pasada, ¿verdad? ¿A cómo está ahora el tomate? Como el tomate varía en tres, en tres, ¿cómo le diría? Mejor categoría. Entonces, la peor, la más baja está a 33 la caja. Pero yo comprendo que puede ser que el libre mercado, pues, aún no ha modificado sus precios. También se buscó la opinión en los agromercados. Estos fueron anunciados en cadena nacional por el ministro de Agricultura, que también publicó la tabla de precios que manejarían. Cebolla morada, blanca, roja, repollo. Ok. ¿Me mencionaba de dónde lo traían? Del mayoreo, la tiendona. De la tiendona, ok. ¿Cómo ha sido para reducir también los precios? ¿Esto es para ayudarle a la población con los precios, digamos, para ayudarle? ¿Cómo llegó un acuerdo ayer con el presidente? 5 libras de papa al costo, que son a 60 centavos cada libra. Aquí llevo lo mismo, varias cosas que me van a servir quizás para una semana. Aquí llevo en compras por todo, un total como de unos 16 dólares, que quizás esto me hubiera costado en otro lado quizás unos 30 o 35 dólares. Por su parte, la Defensoría del Consumidor realizó una inspección para verificar que no exista un sobreprecio en los productos. Ya llevamos 3.800 verificaciones a nivel nacional. Estamos hablando de ya, pues, contabilizados alrededor de 120 casos de investigación por el incremento injustificado de precio. En vista que estamos hablando de un comportamiento estrictamente especulativo, el día de ayer el presidente de la República, Nayib Bukele, dio precisamente una indicación de coordinar nuestros esfuerzos con la Fiscalía General de la República, quien tiene, pues, dentro de sus competencias también el hecho de poder procesar penalmente aquellos comerciantes que puedan estar especulando con los precios de los productos de la canasta básica. El funcionario dijo que, a pesar de que hubo una baja en la producción en días pasados, eso no justifica el incremento de precios experimentados en las últimas semanas. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.